Hola amigos, sean bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Ruiz, vengo desde Sevilla, desde el sur de España y es un placer enorme para mí poder compartir un rato con nuestra familia de Te lo Cuento, de la revista Bombea, a los que desde aquí saludo con muchísimo cariño. Quería comentaros que estamos presentando un single, se llama Dentro de esta Cabeza, es una bulería flamenca y he tenido la suerte de contar con Javier Ruibal, que es un artista español al que admiro muchísimo y, por cierto, recientemente se acaba de llevar un premio Goya por su canción para la película Intemperie. Así que, bueno, es un honor enorme y yo espero compartirla con vosotros y que la disfrutéis y que nos veamos próximamente.